Los seis sectores de salud que conforman a los municipios de Boaco fueron evaluados en conjuntos con las familias y la delegación del MinSA departamental. Esto compete tanto a lo que es el funcionamiento de las clínicas móviles, las atenciones generales, las brigadas quirúrgicas que se están haciendo los fines de semana en nuestros hospitales. Brigadas, parteras, red comunitaria y directores escuchan las inquietudes de los pacientes para dar solución al problema existente. Y ahora pues lo vamos mejorando porque tenemos ambulancia, hay más médicos, tenemos espacios en el centro de salud, tenemos una clínica que es naturista. Hemos avanzado también con la atención del parto humanizado a nivel de los hospitales, hemos reducido lo que son los partos domiciliares y por ende también hemos avanzado en lo que es la salud de toda la población. Cada año del último mes se lleva a cabo estos encuentros para analizar las debilidades y fortalezas en los centros de atención pública. Eso está muy bien porque antes hasta la acetominofén comprábamos, la inyección cuando aún no lo operaban tenía que comprar todo, todo. Ahora es gratuito. Cabe mencionar que en este reporte anual del 2018 se destaca la reducción de las enfermedades epidémicas con las jornadas de limpiezas en cada rincón de la localidad. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.